La camiseta de arquero porque... 3, 4, 5, 6, 7, acá, acá... Salomón te pregunta, ¿y yo qué hago? Ahí está la camiseta, Marcelo. No me voy a poner... A ver, Marcelo. No, pero pará, pará, no me la cancheré con la manito en los bolsillos porque me siento mal. Mostrále el lomo, Marcelo, mostrále el lomo, nada más. Con la manito en los bolsillos, ¿no? Sí, como estaba esperando. Mostrále tu músculo, tu fuerza física. No, te va a sorprender ahora. Mirá Nereo, qué grande, vamos todavía, ¿eh? Del Kasla a los dos ahí. Una nueva etapa se viene en San Lorenzo con Alfaro. ¿Están contentos con Alfaro de técnico? ¿Qué vas a decir? Que lo borras. Cuando te vea el cuerpo, Marcelo. Ya se murió, Marcelo, ¿eh? Se impresionó. Está quitado el lomo. Un médico para Messi. Mostrále, Marcelo. Subió la presión a Messi. Messi se siente mal y se quiere ir. El leñador Pirelli. El reloj es bueno sacarlo porque la otra vez me rompieron un reloj. A ver, da una vueltita para ver cómo te queda la camiseta. Parecía el luxo, Marcelo. Está nervioso que perdamos 15 computadores. ¿Me tenés fe? Confirmo, confirmo. Salomón es tener el micrófono. El micrófono va a tener alguien que relate. ¿Quién va a relatar? Pero tienes que ser un relator bien, un relator de fútbol. ¿El relator? Ahí está. Gracias, príncipe. Sí, el príncipe. ¿Primer? ¿Eh? ¿Cómo no? Podemos cambiar un poco el voz. Sí, está perfecto. Bueno, dame sigo para Sheryls. Está yo no listo. Aquí en el estadio, a pleno. Está Marcelo Cinelli en el arco. Se va a preparar Leonel Messi. Marcelo pide tiempo para medir el ángulo. ¿Y qué cuento mal? Esto es oficiado por CTI. Vamos, ahora se viene Messi. Momentito. Ahí me vista. Un momento para un CTI. ¿Cómo le encanta ella misma? Tranquila, la hechada. Está bien, lo que está haciendo es reglamentario. Aparte ese jefe, déjala ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Está Leonel Messi preparado. Va a dar el pitazo al árbitro. Momentos de tensión. La cara de Marcelo esperando. Va a tirar al arco. Se va a escuchar el pitazo. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Gol! ¡Gol! Y lo veo, Salomone. Sentí una hora después, Cinelli. ¡Corazo! Tengo miedo, Salomone, mamita. Faltan dos. Faltan dos todavía. No está nada dicho. Esto, si con el putz me lo vinieron a cantar en la cara. Bueno, son las cosas de fútbol, Marcelo. Vamos a continuar con el chiro número dos. Está todo preparado en el arco. Hay un comentario de Bilardo. Se va por la segunda oportunidad. Agazapado, Marcelo Tineri. Está Leonel Messi. Lo miró a los ojos. Va a patear. Se viene. Se viene. ¿Qué momento? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo, señores! ¡Festeja! 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 ¡Festeja, Marcelo! ¡Festeja, Marcelo! ¡Festeja, Marcelo con Salomone! ¡Se quejan! ¡Feste Salomone, boludo! ¡Se queja! ¡Me muero! ¡Me muero con Salomone! ¡Se está quejando Leonel Messi de que se adelantó! ¡El árbitro dice que lo hace de nuevo! ¡Se adelantó! Marcelo, dice que te adelantaste. ¡Está adelantado el arquero! ¡Va de nuevo! ¡Veamos la repetición! ¿Qué pasa? ¡Veamos! ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¡Salí yo me tiré para adelante! ¡Hay Televin! Tenemos la repetición. A ver el momento. Y se adelanta el arquero. No, yo me tiré bien. ¡Hay Televin! ¡Ahí está! ¡Se adelantó el arquero! ¿De dónde? ¡De dónde? ¡Se adelantó! ¡Se adelantó el arquero de la cancha! No, no, no. El penal está atado como tal. Van por dos computadoras. ¡Cómo se afamo, boludo! ¡El móvil de enprano! Los invito a comer a todos a Don Carlos hoy. ¡Va mañana! ¡Mañana vamos a comer! Mañana, perfecto. ¡Leonel! ¡No, no! ¡No, el último! Si no la meto, ¿qué pasa? No, ya metiste uno, te llevas una computadora. ¿Te podés ir? No, no, no. ¿Qué para todo? No se vea lo que... ¿Te podés llevar dos computadoras? ¿Eh? Te van a agarrar entre todos y otro... No, pero si una para todo es si metían los tres. Pará. Te van a golpear. ¿Cómo, cómo? Vamos a patear todo. Perdón. Ustedes le tuvieron confianza en el Mundial a Messi y ahora le dicen, no, pateamos todos como que no le dan confianza al tipo que vale 150 palos, que quiere a la mansión, la figura del Mundial, y dice, no, no vale si pateó Messi, despectivamente. Messi fue la figura de ustedes, viejo. Igual es que valían a los penales de Conigeria. Y vos la figura de quien? Está bien, y si Conigeria ganó el título, acá no han ganado las computadoras. Es la posibilidad de una computadora más. Te quiero, Bocho. Te abraza con Salomone. No existes, Marcelo. No podés, Marcelo. A ver qué va a decir. En lo mato, escuché, lo mato. Escuché, lo mato. Justo en la... Justo, escuché. Feo, feo, feo gesto de Lionel Messi. Agarró la pelota y veo que dice, lo mato. No me lo merezco, Lionel. Hay que asegurar, hay que asegurar. Pero ahora va a ser. Pero por favor, yo tengo que seguir. Se viene, ¿eh? Todavía no tuvimos el sonido del barco. Sí. Maestro. No vale pegarle el punten. Por favor. Este muchacho sabe, Marcelo. Sí, príncipe, príncipe. Momentos de tensión. Y aprovechamos a pedir el comentario de Bilardo. ¿Qué opina sobre este tiro que se va a hacer? Ahora es el momento. Ahora hay que poner la cabeza en agua fría. Marcelo no se tiene que adelantar. Está todo nervioso. Es el momento, es el momento ahora. Ahora. Es el momento. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba hablando. Como árbitro. Era Robert, por Dios. Como árbitro. No, no. Lo tiene que patear de nuevo como árbitro. ¿Qué es mentira? No había dado la orden en el árbitro. Me hiciste una seña del camarógrafo y pateaste. ¿Cómo? No, bueno. Está anulado. ¿Está anulado? No, no, no. Está anulado el gol. Otra vez. Se anuló Televín. Televín otra vez. No dio la orden. Perdón, atención. Hay que dar la orden. No, no. Llega a ver Peckerman esto. Ahora sí, eh. Momentos de tensión. Prepara la pelota. León es Leici. En el último disparo. Marcelo agazapado abajo del árbitro. Y viene la orden. Puede patear y dice... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Chao, computadora! ¡Chao! ¡Gracias, computadora! ¡Chao, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Uy, no, no, muchachos, no, no! Bueno, 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 bueno. Momento de festejo. El galavía de los chicos de su gente. Marcelo, ¿estás ahí? Llamame, no enfermero. Un médico. Lo mataron al arquero. No reacciona. El arquero ya está todavía. Ahí se está levantando. Dale un CTI. Marcelo, no puede ser esto. Seamos fori. ¡Qué momento, bueno! ¡Seamos fori! ¡Se viene la revancha ahora! Un aplauso para los chicos campeones mundiales. ¡Son encantadores los chicos, Marcelo! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Agradecerle a CTI Sponsor Oficial, que les va a regalar un kit, amigo, para todos. Lucas. ¿Cuántas computadoras se llevan al final? Cun anda preguntando por la nena. ¿Cómo? Cun anda preguntando por la nena. Cun anda preguntando por la nena. ¿Qué nena, mi vida? ¿Qué nena, mi vida? Tú, nena. ¿Eh? Tú, nena. ¿Cómo? Cerró los ojos. ¿Qué nena, mi amor? Luciana. ¿Qué? Anda preguntando por tu nena. Por tu nena. Yo lo único que te digo es, vos vas a ser papá en el futuro. Van a ser todos padres y van a sufrir lo mismo que yo voy a sufrir en este momento que se están haciendo los vivos acá. ¿Por quién preguntás, mi amor, vos? Yo no tengo nada que ver en este tema. No, no, porque digo, acá se agrandan todos. CTI le agarra, le regala, ¿eh? La nena, acá le trajimos una nena, ¿eh? Sí. Mirá. Señores, fuerte el aplauso para Juan Manuel Torres, Gabriel Paleta. Qué bien, Paucio. Felicitaciones. Muy bien. Lo abarcaron a Argentino Junior ayer, que feo, por Dios. Para Lucas Biglia, para Pablito Zabaleta, para El Pato Pérez, para Emiliano Armentero, Medio Champagne, David Abram, Rodrigo Archubi, Leonel Messi, Sergio, Cunagüero, Gustavo Cabral, Gustavo Formica y Ezequiel Garay, que han estado con nosotros. Un saludo a los chicos de Boca, de Argentino, que no pudieron venir, a Oscar y Estari, que no pudieron estar presentes. Un saludo para ellos también. Gracias, Leonel. Gracias, muy felicitaciones. Realmente espectacular. Es un mundial bar. Gracias, Pablito. Los chicos que quedaron afuera, que no pudieron viajar, que quedaron afuera. ¿Quiénes son? Aquí está Martínez, Miranda, bueno, muchos chicos que quedaron afuera, pero José Sosa, que se lesionó. Ah, José, sí. Fueron parte de Tantel antes de viajar, así que para ellos también se dedicaron. Gracias, Pablito. ¿Qué dices? ¿A quién? Le creen a mi hija, no sabía qué mandarles. ¿A quién? La radio dos locos. ¿Qué es la radio dos locos? ¿Qué es la radio dos locos? ¿Ah, hicieron una radio ustedes? No, no. Ah, de una radio allá en Holanda que había. Bueno, fuerte el aplauso para los campeones mundiales sub-20. Señores, señores, vamos a la pausa con los campeones mundiales sub-20. Gracias, Salomone. Vamos a favor. Gracias, fuerte el aplauso para los chicos. Y las chicas, si quieren pueden bailar con ellas, no sé si les da para bailar. Pueden bailar, pónganse entre las chicas, por favor, para irnos a la pausa. Las chicas ganadoras del sub-20, háganle un espacio para que entre chica y chica estén los campeones, por favor. Vení, Leonel, vení. Al lado de una chica, vení por acá. Ahí está, mirá, ahí va. Vamos a la pausa con ellos. Gracias, New Taxi. Y gracias a la diosa disco-restaurant. Vamos a la pausa. Los campeones del sub-20 pasaron por aquí. Felicitaciones, campeones. Grande fútbol argentino.